¡Suscríbete al canal! ¿No lo vais a ver? ¿Lo podría poner aquí? ¿Aquí? Sí, aquí se debe. Ay, mirando a cámara, di que sí. Bien, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de Death Note. Y bueno, ¿qué podríamos decir de Death Note? ¡Uh! ¡Señor Poro! Vale, ahora que hemos salvado al señor Poro, me cago en todo, si es que es un descuidado. Hablemos de Death Note, ahora en serio. Es un anime muy bueno para mí, recordemos, esto no es review, es opinión, si queréis no es review, hay muchos canales que hacen review, que critican la animación, el argumento, los personajes... Ya sabéis que no, yo hablo de lo que me gusta y lo que no me gusta del anime. ¿Por qué? Porque yo no me fijo en cosas técnicas, si no a mí me gusta, bien, si no me gusta, pues no me gusta, y punto. Os aconsejo verlo. Si estáis viendo este vídeo, dudo que no lo hayáis visto, o sea, es un anime bastante viejillo ya, tiene sus años. Es raro que no hayáis visto, aunque hay gente que no lo ha visto, por lo visto, hay gente que no ha visto Death Note. De vivir en una cueva. Pero bueno, si no lo habéis visto, es una de las horas maestras del anime, repito, es mi opinión. Os aconsejo mucho verlo. No voy a hacer spoilers hasta a partir de ya. Ya está, ¿vale? A partir de ya voy a hacer spoilers. No voy a hacer resumen del anime, más que contar que va de las... Ay, Dios mío, las luchas de inteligencia que tienen Kira y L, que son los protagonistas. Kira tiene en su poder un cuaderno de Shinigami, de los dioses de la muerte, en el que si escribe el nombre de una persona, esa persona muere. Y L es él, un detective que acaba de resolver cualquier caso en el mundo, y veremos, pues, batallas mentales entre ellos. Está muy bien. Pero vamos, no vengo a hablar del resumen del anime. Vengo a hablar de dos puntos. Repito, a partir de aquí es spoiler. Si no habéis visto el anime o no queréis ver... O sea, si no habéis visto el anime y no queréis tragar spoiler, cerrad el vídeo, por favor, e id a verlo. Si os da exactamente igual, o ya lo habéis visto, a partir de ahora empezamos. Bien. Primero quiero comentar algo. Que es la muerte del padre de Kira. Es extraño, ¿verdad? Que... A lo mejor no necesito haber dado cuenta del hecho de que... ¿Murió? Me refiero, pero murió... Por haber usado los ojos del Shinigami. A ver si me entendéis. No murió porque alguien le escribiera su nombre, ni nada de eso. Sino que murió... De forma natural... Obviamente... Con natural me refiero a que no le escriban su nombre. Y murió sin escribir el nombre de Melo. Aquí hay conclusión en Diego. ¿Qué hace en los ojos del Shinigami? O sea, el trato es... Tú pagas con la mitad de lo que te queda de vida y te dan los ojos del Shinigami. Lo que te permite ver el nombre y lo que le queda de vida a las personas encima de su cabeza. Ahora... ¿Cuánto vivió después de pagar el precio? Muy poco. O sea, si no hubiera muerto... En el momento en que murió, habría muerto un día o dos después. Ese pequeño dato es interesante. Porque significa que le quedaba poco de vida. No sabemos que lo habría matado si no hubiera hecho el trato, pero algo lo iba a matar. Por lo tanto, el hecho de que no escribiera a Melo no es porque él no quisiera. Sino porque no podía. El hecho de que no escribiera el nombre es lo que conllevó su muerte. O sea, si... El hacer el trato por los ojos, en vez de haber entrado con armas y a meter contra todo con los policías, es lo que llevó a la muerte del padre. Aunque, repito, habría muerto uno o dos días después si no hubiera hecho el trato. Porque recordemos que recorta a la mitad el tiempo que te queda de vida. Pero bueno. Es un pequeño dato que quería comentar. Ahora venimos al momento, igual que en Gakugurashi, últimos episodios que me tocan los cojones. ¿Cómo murió Kira? Bueno, ¿por qué murió Kira? Diréis, porque Nia la había preparado muy bien a EI. ¡Cuatro leches! No va a haber Nia preparado una mierda. Fue porque los putos guionistas, los que decidieron. Como iba a ir a la historia, le salió de los cojones que Kira muriera y forzaron todo. ¿Qué sabemos de Mikami? Fie 100% a Kira, cree en él ciegamente, sigue todas sus órdenes y le comprende por completo. Además de que es muy inteligente y cuidadoso. Recordemos que cuando sospechaban que le podían estar manipulando a Death Note, lo miraba con microscopio y miraba su letra y eso, ¿vale? Ahora, repito, cree fielmente en Kira y obedece totalmente cualquier cosa que diga. Kira le dijo, no hagas nada hasta el nuevo aviso. ¿Por qué? Porque sabían que la estaban espiando y siguiendo a Mikami. Cuando ocurrió la de Takada, que la secuestró Melo y eso, Kira escribió su nombre en la hojita que tiene oculta en el reloj. Y Mikami, por alguna razón, decidió desobedecer a Kira por primera vez. Luego decís, que luego en el último capítulo dicen, pensé que no podrías porque estabas vigilado y no sé qué, lo siento Dios, no sé cuántos, vale. Podríamos llegar a entender la lógica de que Mikami piensa, a ver, Kira está siendo vigilado, voy a intentar ayudarlo de esta manera, vale. Supongamos eso un momento, ¿vale? Supongámoslo. Aceptemos esa teoría. Ahora, sabemos que el tío es cuidadoso, inteligente, pero algo bestia. Sabe que le están siguiendo. Sabe que le han intentado manipular el cuaderno. ¿Qué hace? Va al banco que tiene que guardar el cuaderno, escribe el nombre y lo deja en música y se va a tomar por culo. ¿Por qué? Porque puede. Ya me diréis dónde está la lógica. O sea, siguiendo los datos que nos han dado sobre Mikami, es inteligente, cuidadoso y sabe que le están siguiendo. ¿En qué momento alguien con esas características hace eso? Yo soy Mikami y en la situación lo que hago es, escribo el nombre en el cuaderno y me llevo el puto cuaderno. O arranco dos hojas del maldito cuaderno. Porque, cuidado, no es que no se le haya ocurrido a otra gente. Kira tiene un maldito trozo de papel en un reloj. No es tan difícil hacer ese tipo de cosas. Pero no. Mikami escribe en el cuaderno. Obviamente la han visto. Porque sabe que tiene un maldito espía que le está siguiendo. Y deja el cuaderno en el mismo sitio. Se lo podría haber llevado. Podría haber arrancado una página. Con haber arrancado una página habrían ganado. Si se hubiera llevado el cuaderno y no se hubiera despegado de él hasta el día que ocurrió todo, habrían ganado. Si lo hubiera cambiado de sitio, habrían ganado. Pero no. Tan fácil era. Porque dices, a ver, si se hubiera llevado el cuaderno y hubieras comido otro sitio, a lo mejor Nier no habría querido quedar con Kira. Bueno, con Kira. En ese momento no estaba seguro del 100%. Se va a asegurar el 99,99% de que likes Kira. Pero bueno, no habría quedado en ese sitio. Arranco una página. O haber tenido una página guardada. Con lo cuidadoso que es Mikami me estrella mucho. Si no tuviera un par de páginas guardadas y escondiese en algún sitio. Es que es un momento... Te cuentan... Es como... Imaginemos esta situación, ¿vale? Para que lo entendáis. Imaginemos una historia donde hay una persona que llamaremos Fernando, por ejemplo. Y yo os digo que es alguien sin piedad. Es un adolescente sin piedad. Que le encanta hacer maldades. Le encanta el goro y le encanta matar gente, ¿vale? Supongamos eso. Es algo un poco extremo, pero supongamos eso, ¿vale? Y... Se le va a hundir la pinta y empieza a matar a sus compañeros de clase. Ahora bien. Yo os cuento que en muchas situaciones, mientras los mata, no siente ninguna pena. Sino al contrario, lo disfruta. Y en un capítulo, vemos que uno de sus compañeros, que se llevan medio mal con él, va a ir a matarle... O sea, el Fernando al compañero, que le cae mal. Y aparece un policía. Y el compañero se tropieza y se queda colgando del techo. Tú puedes imaginar que está en el techo del instituto, ¿no? Se queda colgando y está a punto de resbalarse. Que sería lo lógico, según lo sé quién se ha contado. Que el tío se vaya para poner... Que Fernando se huya, ¿vale? Para poner a cabo su vida. Y ya está, ¿no? Porque es cruel, le da igual que mueran y lo disfruta. Pero en vez de hacer eso, lo que hago yo para continuar la trama y que el tío muera y los policías salven al compañero, es que silencia, agarra la mano al compañero e intenta subirlo. Entonces los policías le disparan y salvan al compañero, ¿vale? Y me decís, ¿dónde está la lógica? Alguien podría raspar la lógica diciendo, en los últimos momentos, su sentimiento humano, sus sentimientos por el compañero, su conciencia. ¿Qué conciencia? Os he dicho que no tiene ningún tipo de sentimiento de ese estilo. Que lo disfruta. Que le encanta el hogore. Que le importa toda una mierda. Que le encanta hacer maldades. Maldades. Y es que me pongo nervioso, perdona. Es que en qué momento, en contexto lógico, que yo rompa todo lo que he dicho el personaje y haga otra cosa. Lo mismo con Mikami. En ese momento en el que están descuidados. Aun sabiendo que le están espiando y que le siguen. No me lo... Es que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Que no tuviera un par de páginas guardadas en algún sitio. Que no se llevara el cuaderno o lo cambiara de sitio. Que no sustituyera el cuaderno cuando después de usarlo en el banco. Que no arrancara una página después de usarlo en el banco y llevárselo por si acaso. Y también que es lo... Bueno, tiene explicación de eso. Kira estaba vigilado y el tío intenta ayudarle desobedeciendo cuando nunca ha desobedecido. Pero me entendéis. Son un montón de fallos. Un montón de sentidos. ¿Para qué? Para que Kira pierda y ni Argane. En nombre de él. No. No, no, no. Y otra vez no. O yo que sé. Oiga, señor Kira. Llama a Mikami a Kira. Contacta con él de alguna manera. Yo que sé. Me han seguido. Seguramente van a atenderte una trampa. Me van a haber cambiado el caberno. Segurísimo. Prepare usted algo, ¿vale? Y Kira, ¿qué puede hacer? Escribir los nombres de todos sus compañeros para que mueran en ese mismo instante. Y que Mikami con una pistola se cargue a Niam y a sus dos putos compañeros. Solo con eso habrían ganado. Con que Kira había escrito en el papel súper pequeño o con cualquier cosa. Que todos sus compañeros mueran en ese momento. Y que uno de ellos mate a un compañero de Niam. Mikami en tengo una pistola y mata a otro compañero. Ya está. Se acabó. Si es que no hay que hacer más. Si es que no hay que hacer más. Habría... O sea... De todas posibilidades. Hicieron lo más estúpido. Y ya está. Y se quedaron tan tranquilos. Claro, los seguidores de Niam y de L. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! 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 Eran más inteligentes que Kira. Y cuatro de semana serán más inteligentes que Kira. L todavía estaba al nivel de Kira. Pero ni Arni de coña. Ni Arni de coña está al nivel de Kira. Y por lo demás que los... Los guionistas, los mangakas, decían... Voy a la historia que me sale a los cojones. Que no es lo mismo. Que yo soy Team Kira. Pero admiro a L. Y si hubiera ganado L. Con lógica, obviamente. No con otro argumento de mierda como este. Había dicho... Vale. Lo tiene merecido el tío súper inteligente. Le ha plantado una guerra aquí impresionante. Y digo... Vale. Está bien. Pero es que lo de Niam me parece una gilipollez. Es que me parece una tontería. No. Todo... Sin sentido. Destrozan todo el argumento y todos los datos que tienes de Mikami. Pero bueno. Que anime no es así, ¿verdad? Como Inazuma Eleven, por ejemplo. Y de eso tengo para hablar. Ya le hago un vídeo a Inazuma Eleven. Después de que haga el The Game Subpanser a Inazuma Eleven. Y... Uy. Uy. Ahí lo que tengo para que quicar. Que a mí me gusta. Vale. Tengo que tratar que me... Inazuma Eleven. Sobre todo la primera y la segunda temporada. Y con primera me refiero. Desde... Que empieza. Hasta que terminan con los alienígenas. Eso para mí es la primera temporada. Y la segunda es todo el mundial. Vale. A mí esa parte. Me gusta. Sin más. O se va mucho la pinza. Que lo que yo voy a criticar no es que se vaya la pinza. Son... Si no. Algunas argumentales como una casa. Pero bueno. Hasta aquí la opinión sobre Death Note. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vamos a despedir aquí todos juntos. Y... Hasta otra vez. Adiós.